¿Estás en un momento de tu vida que tienes ansiedad por la comida? ¿No puedes parar de comer? Pues hoy aquí os voy a dar 6 pasos muy útiles y prácticos para que podamos vencer el hambre. ¡Dentro vídeo! Hola fitas amigos y fitas amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a tratar la ansiedad por la comida y cómo vamos a poder vencerla de alguna forma. Si bien es cierto que este tipo de problemas se genera no por el impulso que simplemente quieras comer, sino que siempre hay un problema emocional que lo genera. De hecho os dejo por aquí un enlace de un vídeo completísimo donde explico con todo detalle cómo resolver los problemas emocionales que están relacionados con la comida y con el sobrepeso. Y sin más preámbulos vamos a iniciarnos en el tema. Paso número 1. El tiempo es esencial. Comer sin prisa ayuda a bajar los biorritmos del cuerpo y el estado de estrés. Es obvio que con este estilo de vida que llevamos últimamente, comemos de una manera muy rápida y con muy poco tiempo. Y uno de los puntos más importantes que hay en este sentido es el tener el tiempo suficiente para poder comer. Paso número 2. Respira mientras comes. La respiración contribuye a interiorizar y saborear los alimentos de una manera consciente. Como en todos los procesos regenerativos, la respiración contribuye e interviene en este proceso. Entonces es absolutamente esencial que respiremos porque eso va a activar nuestras papilas gustativas. Esto va a hacer que todas las funciones que intervienen en la digestión se realicen de una manera mucho más efectiva. Paso número 3. Mastica mucho y lentamente. La masticación es el primer proceso en la digestión, triturando los alimentos y facilitando el trabajo posterior al estómago y al intestino. Por otro lado, también estamos facilitando que el páncreas, el hígado y la bilis no tengan que secretar tantas sustancias para intervenir en la digestión. Con lo cual, vamos a hacer que trabajen menos. Y esta masticación otorga un efecto saciante y a la misma vez vamos a conseguir que nuestras digestiones sean mucho más ligeras. Paso número 4. Suelta los cubiertos cada vez que te lleves un bocado a la boca. Es decir, que cada vez que me lleve cualquier tipo de comida a la boca, vamos a soltar el cubierto y lo vamos a dejar en la mesa. Esto colabora a ralentizar el proceso digestivo y sobre todo a no comer de manera compulsiva. Paso 5. Concéntrate en el momento presente. Elimina cualquier tipo de distracción y esto incluye hablar por teléfono, ver la tele, escuchar música o simplemente estar consultando las redes sociales. Punto número 6. Agradece los alimentos. Este punto me encanta personalmente. Yo lo hago siempre antes de empezar. Con lo cual, contribuye a mandar al universo una energía que nos será devuelta en forma de belleza y de salud. Es decir, que cargamos los alimentos energéticamente para que su función sea mucho más efectiva. Por ejemplo, a mí me encanta siempre decir, le doy las gracias al universo por esta comida tan nutritiva que me mantiene completamente sano. Con todos estos pasos, lo que estamos intentando siempre es desvincular la comida con cualquier hábito o conducta. Es decir, si nos damos cuenta, por ejemplo, cuando pensamos en cine, lo relacionamos con las palomitas. Si vamos a la playa, pensamos en bañarnos. Entonces, hay una serie de conductas que se relacionan con la comida. Y es el hecho, por ejemplo, de ver la tele, de escuchar música, de estar con amigos, etc. Y este tipo de conductas son las que tenemos que eliminar. De hecho, ya es muy común ver gente realmente obesa que mientras que ve la tele, come de una manera compulsiva. Y siempre vamos a mantener en la cabeza y vamos a ser muy conscientes de que sí es verdad que estos pasos nos van a facilitar mucho las cosas. Pero si no resolvemos el problema emocional que nos genera esa ansiedad o ese estrés, difícil va a ser poder resolver este problema. A mí, sinceramente, me ha funcionado siempre y mucho. Y me ayuda a interiorizar la comida y a que me siente realmente de una manera sana. Decidme por comentarios si este tipo de pasos lo lleváis normalmente con vuestros hábitos alimenticios o es muy difícil llevarlo a cabo debido, pues, principalmente al tipo de vida y al frenético ritmo que llevamos. Hoy quería compartir algo muy especial puesto que en el día de esta grabación, es decir, el 19 de noviembre, es mi cumpleaños. Y estoy súper feliz de poder compartirlo con todos vosotros. Os mando un besico enorme y que tengáis buena semana. ¡Chao! ¡Suscríbete!